En la pista del otro número 79, el otro número 79 son tres novillas de vientre. Nuevillas de vientre, el peso total es de 1130 kilos, 1130 kilos, el peso promedio es de 377 kilos. Provenientes de Puerto Nare, la base es de 5 mil pesos. Una de las hembras presentaría interna en el miembro posterior derecho. Empezadas a las 11 y 1 de la mañana, lote número 78.